¡Hola Locos Travelers! Empezamos nueva serie, estamos de vacaciones. Ya se acabó el verano, por fin, nos vamos de vacaciones. ¿A dónde nos iremos? Oh, no sé. Pero si ya lo saben, que han visto el nombre del vídeo. Siempre me pasa igual. ¡Nos vemos a Marruecos! Estamos aquí delante de la agencia de viajes Normandí, en la que hemos sacado los tickets para el ferry. Justo, justo ahora nos acabamos de pillar. Sí, sí, hemos llegado media hora antes de que cierre. Mira, ya tenemos los billetes, ya nos atravesamos toda España, de norte a sur. Hoy dormiremos aquí en Algeciras y mañana ya para Marruecos. Señalo porque está para allá. Comentar que esta agencia se especializa en autocaravanas y vehículos de vivienda y entonces sale más barato con estos vehículos que con turismos y otro tipo de coches. De hecho, yo antes de venir miré el precio por internet y me salía mucho más caro comprándolo por internet que viniendo aquí y comprándolo. Bueno, no hace falta reservar ni nada porque creo que tienen siempre. Como veis, estamos yendo el ferry pero todavía no arrancamos. Son las 11 y cuarto, el billete era para las 10 y todavía estamos aquí esperando. Hemos coincidido con Operación Retorno del Estrecho y entonces están todos los marroquíes volviendo a Europa. Ayer no nos dio tiempo a coger el último. Así que nada, hoy fuimos a coger el primero. Pasamos una noche mala en Algeciras. Malavillosa. Sí, porque el señor muy amable de Viajes Normandy nos recomendó dormir ahí mismo en el centro comercial. Hay una zona que hay autocaravanas y así grandes volúmenes, campers y tal. Y genial. ¿Vale? La zona está muy bien. Pero si es sábado no está tan bien. Nada, no está que es el sitio donde unos canis van a probar las motos, a acelerar, a hacer carreras y todo esto y muy divertido. Claro, no son motos y coches electrónicos sin ruido, no. Vamos a hacer todo el ruido posible y ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, una locura. Sí, nada, así que marchamos de ahí, a las 2 encontramos un sitio para dormir que está mejor. Ahí mismo cerca del polígono. Y dormimos algo. Y la verdad es que nos pegamos un madrugón bastante interesante porque pensamos que había que llegar aquí con tiempo y llegamos a las 9 y media, pero nada, si es que entrar, entramos a las 10 y pico ya. La verdad es que vamos sin prisa, o sea, es como docente. Ahora tenemos que hacer todos los papeles aquí dentro del barco. Hay que entregar una hoja rellenada con todos los datos de uno, a dónde se va, el motivo de la visita y todo esto. Y esto hay que entregarlo aquí en Gendarmería Marroquilla, que tiene un puestito dentro del barco. Que nos hay en el pasaporte también. Eso es. ¿Qué pasa? Que ahora había una cola del copón y pensamos que a lo mejor dentro de un ratito no hay tanta cola. Si como el viaje dura hora y media, pues a lo mejor entre media hora ya no hay cola. Así que probaremos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos el Peñal, el Estrecho y Marruecos. ¡Ahí está! ¡Ah! Una de las primeras cosas que llama la atención es la canocida de mierda. Una carretera, un al lado, todo esto lleno de plásticos y demás. Ya estamos en Cherchawan, primera parada del viaje. ¿Qué tal? ¿Tu primera experiencia? Bien. Hace mucho calor. Tiene mucho caliente. Nada más que salimos del puerto, cogimos autopista, pero fueron unos pocos kilómetros. Ya no salimos por Nacional. Y la carretera, la verdad es que genial, ¿eh? Se va muy bien. Yo pensé que conducía muy a lo loco. Lo único que nos respetan las líneas continuas, pero por lo demás muy bien, muy bien, muy bien. Personas súper agradables, por todos lados, gente sonriendo por todos lados. Así que el primer contacto, ¿no? Sí, sí, sí. Además, en la aduana, muy eficiente. Eso muy rápido, miran la fomenta en un momento y ya está. No sé si depende de la hora de la que pasáis o lo que sea. Nosotros irá por la mañana todavía, casi medio día, pero bien rápido y eficaz. Y nada, ¿en qué? Dos horitas nos pusimos ya aquí en Chechama. Y nada, ya estuvimos por aquí dando una vueltita. Ahora vamos a ir a... A la Medina. Y nada, nos daremos un pasito. Nos daremos un pasito por ahí. Todavía no hemos conseguido gestionar la tarjeta así. Y bueno, el dinero sí que hemos cambiado un poco. Es que es domingo. Hoy poco podremos hacer. Así que nada, vamos a ver la Medina. Una calle sin salida. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no 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 No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no